No, simplemente es dejar una posición en torno y a favor del malestar de la Junta de la Instituto que tienen los ciudadanos y ser su voz para exigirle a Pemex, que es una responsabilidad de Pemex, del gobierno de la República, a que cumplan con una obligación primordial que es en este caso el abasto de energéticos y lo que ha ido explorando en este momento.